Estamos en el camino de la consolidación, del proceso, es un proceso del equipo de construcción, un equipo con identidad, que está tomando una identidad, está forjando una identidad, más allá de que algunos partidos fueron mejores y otros no tanto. En esta creación de identidad yo trato de hacer hincapié porque el equipo se está entregando y está disputando y está teniendo justamente las sílabas del CAI, que son compromiso, actitud e intensidad que es lo que programamos.